Hola que tal queridos amigos, bienvenidos nuevamente a una aventura más del amo del piso, hoy nos encontramos en la población de San Miguel, soy Altepec, Temazcal, Oaxaca, aquí está mi origen, aquí está mi esencia, prácticamente yo aquí crecí, parte de mi niñez y de mi adolescencia y digo, alguien dijo por ahí y lo dijo bien, uno regresa al lugar donde fue feliz y eme aquí, una vez más. Y hoy te voy a presentar el desfile de la Feria de la Mojarra 2019. La Feria de la Mojarra 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 Como dice mi gente, las manos arriba, las manos arriba y el que no le mete las manos es que no se bañó hoy. La Feria de la Mojarra La Feria de la Mojarra ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba las chicas arriba! ¡Vamos! Sonorizaciones líquidas por supuesto Algo totalmente diferente para ti ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.